¡Hola Bright People! Yo soy Brenda y hoy les traigo otro video de Bright Readers. Hoy les voy a platicar acerca de mis libros favoritos de cuando era niña. Como desde los 5 años hasta los 11, obviamente leí más libros, pero estos son los que recuerdo con más cariño y ahorita a mis 17 años los volvería a leer. Así que espero que les guste este video y vamos a empezar. El primer libro que tengo aquí es el de La princesa que perdió su nombre. Este yo creo que fue el primer libro que leí y yo tendría, no sé, yo creo que unos 5 años. Esta edición es de 2001. O sea, ya tiene mucho tiempo este libro. Pero me acuerdo que trataba de una princesa que era muy despistada y que perdía todo y un día perdió también su nombre, como dice el título, ¿no? Entonces, como estaba muy desesperada por encontrar su nombre, la policía la arrestó por alterar el orden público. Entonces, el jardinero fue a visitarla y ella le pidió que la ayudara a seguir buscando su nombre. Es una historia muy bonita. Para niños de 5 años está súper bonita. Y aparte, los dibujos, cada que los veo me acuerdo cuando leía el libro y es que lo leía muchísimas, muchísimas veces. Me acuerdo que en la primaria nos pedían como en la lista de útiles escolares que llevaras un libro. Entonces, tenían, cada salón tenía como su rincón de lectura, tenían su librero y sus pubs y todo. Entonces, era en quinto grado. Leí Aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Versión para niños porque claro está que la versión original yo creo que ni siquiera ahorita la podría leer. No sé si les ha pasado que hasta un olor los transporta a un momento de su vida. Y sí, el olor me recuerda a la primaria. Esta parte del libro está ilustrado y está la ilustración en la que están viendo los molinos de viento. Y me daba muchísima risa que a lo lejos Don Quijote creía que eran unos gigantes. Y decía, yo voy a pelear contra ellos y los voy a vencer y todo eso. Y se van acercando y se dan cuenta que eran molinos de viento. Después también como en esas épocas de primaria leí este libro que se llama Después del quinto año, el mundo de Claudia Mills. O sea, como yo estaba en quinto año me encantaba este libro. Un grupo que acababa de entrar al quinto año. Entonces ellos se encuentran que les pusieron una maestra muy muy mala, muy regañona, muy estricta. Entonces como ellos pensaban que el quinto año iba a ser el mejor de todo, pues están decepcionados. Y me acuerdo que había un personaje, un día llegó con sus plumitas, hasta lo describían como sus plumitas de conejitos y todas decoradas. Y la maestra la regañó que por qué no, se tiene que usar pluma fuente. Y ahí descubrí lo que eran las plumas fuente. Así fue así. Vienen como muchas aventuras o anécdotas que los niños de quinto año tienen. Los siguientes libros son más como unas revistas. Y son estas de historias de valor. Me acuerdo que sacaban una cada año y los vendían en los puestos de revistas y periódicos. Y de hecho hasta aquí dice que cada librito costaba $25 pesos y a mí me encantaban. A mí también. Ni siquiera los leíste. De aquí de este libro aprendí de la historia de la perrita Laika, que era la perrita que mandaron al espacio. Muchos buenos recuerdos con este libro, la verdad. Y de hecho hasta el final de cada lección te venía un cuestionario. Y ahorita que lo estoy ojeando me doy cuenta de que Brenda de 9 años escribía horrible. Les voy a poner una foto por aquí para que vean lo que respondía. No los voy a regalar. Se van a quedar conmigo hasta que me mude a mi propia casa, hasta que tenga mis hijos y los haga leer este libro. Y bueno, el último libro que les quería enseñar en este video. Este ya es como Brenda de sexto de primaria casi entrando a secundaria. Y es El diario de Niki. Este libro me sorprende porque yo los compré cuando salieron y eran la sensación en la primaria. Y ahora voy a la librería y está Diario de Niki número 10. Y no sé en qué momento pasó que yo me quedé en el número 2. Está escrito, como dice el título, en forma de diario. Y viene como si la que escribiera el diario hace sus dibujos. Y Niki nos cuenta sus aventuras de la secundaria. Sus aventuras de que le gusta un nuevo chico, de que está haciendo amigos con las niñas populares. Y sí, esos son todos mis libros favoritos de la infancia. Espero que les haya gustado este video. Comenta en la parte de abajo cuál es tu libro favorito que leías cuando eras niño. Mis redes sociales las dejo aquí en la pantalla para que puedas ir a seguirme. No olvides suscribirte a mi canal y yo los veo en otro video. Bye.